¿Qué tal? Muy buenas noches una vez más por aquí, su amigo Eduardo Ayala en la conducción de un capítulo más de Desde la Casa 6440. Y así es, hemos llegado al final de esta primera temporada y para la cual les hemos preparado una sorpresa. ¿Quieren saber quién es? Acompáñenme a descubrirlo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un programa más desde la Casa 6440. Y como lo comenté la noche de hoy, tenemos un invitado muy especial. Se trata ni más ni menos del anfitrión de la Casa, sí, de 6440 Records. A quien le pido que pase por aquí, nuestro amigo Cristian Sánchez. ¡Pásale Cristian! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Toma asiento y pues bienvenido a esta es su casa. Gracias, gracias. Un honor tenerlos por aquí una vez más. Una vez más por aquí andamos ya, ahora tocó estar de este lado. Pues bueno, pues sin más, la temática del programa ya te la sabes. Es conocer más allá de la música. Pero pues ahora vamos a conocer a quien hace posible todo esto. Vamos a platicar desde tus inicios, por lo cual pues vamos a comenzar más con eso. Este, cuéntanos un poquito ese Cristian, ese Cristian joven de niño. Pues Cristian de niño, ¿cómo nace el amor a la música? Pues fíjate que yo creo desde mi familia, para empezar mi mamá y mi abuelito, yo creo que toda la vida los vi involucrados en la música, más a mi abuelito. De hecho, mi abuelito fue una de las personas que todos los domingos de ir a casa de los abuelitos, una hora en esencial teníamos que estar ahí con él practicando, ya sea cantando o algún instrumento. Por eso, fíjate, la mayoría de primos pues sabemos que hay algún instrumento. Sí, sí. Pues por parte de mi mamá pues también, o sea, ella siempre pues supo tocar guitarra, ¿sabes? Y como que ya de ella, pues lo veía un poco más. Entonces creo que de ahí empieza un poco el amor a la música. Ok. Algo así. Sí, también yo creo que una etapa muy importante también fue cuando tuve mi primera banda de rock, ¿sabes? A los que fue, empezamos como a los 14 años, 14, 15 años. Ya, ya rato. Sí. Ya rato. Sí, pues por ahí teníamos una bandita de rock con mis amigos. Ok. Supimos lo que es andar por ahí, tocar en algunos bares, andar de minijiras, también tocar en la radio, o sea, tuvimos varias experiencias, sí, muy buenas la verdad. Es cierto que viviste pues la experiencia, ¿no? Del músico que en sus inicios se la ve complicada, ¿no? También ciertos puntos. Claro, claro que sí, pues difícil dependiendo, ¿no? O sea, qué tipo de proyecto quieras hacer. Por ejemplo, te puedo contar un poco de cuáles eran nuestros problemas en ese entonces cuando teníamos nuestra pequeña bandita. Pues tú sabes que aquí nos apasiona el chisme. Vamos viendo a ver qué... Pues, ¿qué broncas había ahí? Pues por ejemplo que si alguno de los integrantes sacaba malas calificaciones, pues no lo dejaban ensayar. Saludos, Alex. ¿Sabes? Ya te ventilaron por acá. O también cuando llegamos a ensayar, no faltaba el compa que tenía que andar trabajando. Saludos, Juan Luis. Bueno, me pasaba el otro compa que pues tenía que ir a ver a la novia y faltaba el ensayo. Saludos, Juan Carlos. Espérate. No, pero sí estuvo muy chingona esa etapa, la verdad. Creo que ahí es donde se empieza a forjar más que nada el amor por la música. Sí, desde, pues, básicamente, ¿no? Desde batallándole. Sí, sí. Y tener que tener un cierto compromiso, ¿no? Lo que dices tú, pues, tenían que cumplir ciertas tareas, por así decirlo, para poder tocar si no no ensayaban. Claro. O no tocaban, ¿no? Puta, tú, peor. Claro, claro. Yo creo que pues esas eran más que las limitantes porque pues ganas había, tiempo también había, se disfrutaba. Muchas veces se tocaba, obviamente, sin paga, fíjate. Sí. O sea, nosotros con que nos dejaran tocar en cierto lugar, ya, la paga era, los aplausos, literal, o sea, de esa forma lo veíamos. Sí. Y eso ahora sí que eso es el amor a la música, el estar, este, pues, ahí disfrutando el momento, ¿no? Creo que también de lo que tienen que hacer, los que se dedican a esto, pues, es también disfrutar el momento, disfrutar lo que hacen y, pues, divertirse al final de cuentas, pues, pues, de eso se trata, ¿no? Exactamente. Disfrutar lo que haces. Pues, sí, ¿no? Sí, pues, qué interesante tus inicios, desde dónde nace tu gusto por la música, cómo inicias, que llegas a concretar o tener un propio proyecto de música, sabes lo que es entonces, batallarle desde abajo, ¿no? Desde los inicios. Entonces, ahora, este, bueno, pues, la duda que a todos nos rodea aquí es el cómo nace el sueño o el proyecto de tener este 6440 Records, ¿cómo nace? ¿Cómo nace? Pues, mira, yo creo que todo esto empezó a raíz de que empecé a estudiar producción musical. Ok. Yo estaba, ¿qué? Yo creo que no era en el último año de ingeniería. De hecho, soy ingeniero agrónomo, pasante de ingeniero agrónomo. Ah, bueno. Este, y, pues, no sé, como que mientras estudiaba esa carrera, yo siempre, pues, te digo, me ha interesado la música, o sea, es algo que nunca, nunca he dejado, ¿sabes? Algo que siempre me llama la atención, algo que me tiene, pues, motivado también, de cierta forma, entonces, pues, prácticamente la música siempre ahí he estado. Entonces, comencé a estudiar producción musical en Guadalajara. Mientras estudiaba también mi otra carrera, también estudiaba producción musical. Sí, estaba a la par. Sí, o sea, como dicen Coray, a mí la escuela nunca me gustó, pero allá anduve, ¿sabes? Pero eso sí. Sí, allá anduve. Sí, no, pues, a lo que, así es la cosa. Sí, pues, de hecho, cuando estaba, por ejemplo, en la Facultad de Aerobiología y tenía, no sé, una hora libre, dos horas libres, o sea, meterme a la biblioteca, pero estudié producción. Sí. Era pura producción. Que decían los profes, mira, qué estudioso salió. Sí, no, sí, 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 me veían ahí. Pero pasa en la biblioteca, ¿no? Era preocupadora siempre, pero era estudiando producción musical, la verdad. Sí, sí. Sí, entonces, pues, ahí empieza, creo que empieza a conocer un poco del mundo de la producción musical, pero todo inicia porque yo quería sacar mi música. Yo también sé cantar, o sea, también le da yo a... Daya este show. Sí, no, ahí está, completo. Entonces, pues, como que de ahí surgió, pero fíjate que yo empecé haciendo música electrónica. Mi reyotón. Ah, hombre. Sí, todo. Ahí producía en la computadora, con programas y todo el show. Y, pues, no sé, como que una cosa te va llevando a otra, ¿sabes? Sí, como todo. Este, más adelante me surge la oportunidad de poder poner un estudio de grabación. Como te digo, la finalidad era prácticamente nada más hacer mi música y subirla y listo. Como que todavía no estaba la idea bien formulada. Pero, conforme voy investigando el tema, porque, pues, una cosa era también lo que sabía en el programa, pero otra cosa muy diferente era ya tener, por ejemplo, un estudio y aparatos análogos. En este entonces, pues, había que aprender a utilizarlos. Tenías que aprender a adaptarte de acuerdo a lo que sabías en digital, pasarlo al análogo, ¿sabes? Sí, como que fue un proceso muy chingón, la verdad, porque hubo mucho aprendizaje. Entonces, pues, prácticamente me tocó aprender todo ese show de la producción, pero ya enfocándolo en un estudio de grabación. Entonces, al momento de ir, pues, conociendo estas herramientas, pues, voy conociendo más personas que conocen como el tema, ¿sabes? Entonces, y, pues, no sé, sale la idea de crear la empresa, 6440 Records, pero prácticamente iniciaba como para grabar nada más a los artistas que estuvieran por aquí en la zona, ¿sabes? Simplemente grabarlos, o sea, no era tanto una empresa que tuviera la meta de lanzar música. Ok. Empezó como nada más para grabar y esa era prácticamente la idea. ¿Y qué cambia? O sea, ¿qué cambió? Pues, prácticamente, yo creo que el informarte, el informarte, el aprender de varios temas, yo creo que te va abriendo la mente, ¿no? O sea, también el conocer personas que estén relacionadas como en el medio, o sea, pues, te abre puertas. Este, más que nada, información. Sabes que la información es oro, la verdad. La información es poder. La verdad, entonces, pues, creo que por ahí empezó todo. Por ahí se va dando todo eso. Entonces, inicia, en sus inicios es únicamente, por ejemplo, ¿grababas a quien quisiera o tendría que estar alguien exclusivamente con ustedes? ¿O cómo es como funciona el servicio que prestan aquí en 6440? Interesante que me preguntes eso porque, la verdad, en redes sociales sí me han llegado a escribir, de que, oye, necesito estar firmado para poder grabar, o qué onda. Y, pues, la verdad, no. O sea, nunca ha sido como que privado, por así decirlo. Sí. Este, el estudio está abierto para quien quiera grabar, quien se quiera acercar, pues, aquí lo podemos orientar desde conseguir una composición, a lo mejor también componer algo él. Este, se puede grabar su canción de cualquier género, ya sea banda, sea Cisreño, sea lo que sea, o sea, se puede manejar de cualquier género. Entonces, prácticamente este estudio está abierto para quien quiera acercarse. Para quien cante. Sí, quien cante, quien quiera hacer un podcast, quien quiera hacer un comercial, o sea, quien tenga inquietud de algún tipo de formato audio, incluso video también, pues, se puede. Porque también ya empezamos con la onda de los videos musicales, entonces. Y eso es bueno. Eso es bueno. Así es. Sí, entonces, bueno, es algo abierto para quien guste realizar, ¿no? Cualquier tipo de material. Este, y entonces, se hace de esta forma, pero también hay gente que está firmada bajo el sello. ¿Qué se necesita o cómo es el método en lo que, que llevas, que lleva tu equipo de trabajo para decir, ven, nos interesa firmar, vamos a platicarlo? Pues, primero se platica, ¿verdad? Claro. Pues, mira, yo creo que sí checamos varios aspectos, más que nada que sean muy disciplinados. Sí. Que se crean lo que están haciendo. Es que, obviamente, que tengan talento musical. A veces, obviamente, es muy, muy importante. Pero yo creo, más que nada, es, pues, también el, el tipo de mentalidad que trae como cada persona, ¿sabes? Sí, sí. Nosotros nos fijamos mucho en que síganos los valores que tenemos aquí en la empresa, que es la lealtad, el respeto, y, pues, obviamente, la familia. Sí. Es bien importante eso. Así que, pues, más que nada que sean disciplinados, disciplinados, que sepan trabajar en equipo, también muy, muy, muy importante. Sí, muy importante. Porque, la verdad, o sea, si no sabe trabajar en equipo, prácticamente aquí no, pues, no funcionaría. Sí. No funcionaría porque aquí, pues, todos prácticamente somos una familia y lo que buscamos es, pues, trabajar de la mejor forma y siempre estando como de acuerdo. Sí, y tiene mucho sentido eso de que realmente sepan trabajar en equipo porque, pues, a quién le va a gustar ir a su trabajo y tener que soportar al que te cae mal. Pues, no vas a gusto y aquí se trata de pasártela bien, de disfrutar lo que se hace y, pues, aprovechar todo, ¿no? Todas las herramientas que se están, este, brindando, que se dan, pues, con el servicio y lo puedan sacarle total provecho, ¿no? Así es. Pues, mira que, pues, ahí está, ahí está para quien guste, para quien nos esté viendo, para quien nos vea en un futuro, este, pues, contáctenos si les interesa algún tipo de los servicios que se dan aquí, pues, por aquí van a aparecer las redes sociales más adelante o, pues, nos pueden escribir aquí mismo en el chat del canal y, pues, ahí se están revisando constantemente la actividad. Y, entonces, la pregunta obligada, yo siento que muchos tenemos esa, esa duda, ¿por qué 6440? 6440, pues, prácticamente, yo le tengo mucho, mucho amor a donde yo vivo, mi Periván querido, la verdad. Entonces, pues, como es un proyecto que nace en Periván, decidí ponerle el código postal de Periván. Por si un día me preguntan y me hacen esto, ¿por qué 6440? Búscale en Google, pón 6440 a ver qué te sale. Periván de Ramos, Michoacán. Pues, ahí está. Me interesa que la gente sepa que este proyecto es de aquí. Periván. De Periván de Ramos. Ah, sí. Muy bien, ¿no? Bueno, pues, este, aparte de que no se nos, porque yo siempre era de olvidarme los códigos postales, pero, pues, ahora, ahora ya, pues, ya más grandecito, pues, ya, ya, ya ligamos, ¿no? Ahora es 6440, yo lo escucho, y me acuerdo de aquí, y ya me acuerdo de aquí, ¿no? Ya, pero, pues, bueno, es algo muy interesante y qué bueno que tengas el cariño por donde naciste, ¿no? Por donde nacimos, porque somos todos, todos de aquí, este, orgullosamente de Periván, y, pues, de Michoacán, ¿no? Y, pues, bueno, ahora hay algo que nos, acá a los que nos incusta acá el chisme, hay algo, porque, mira, tenemos la versión de todos los que han pasado ya por aquí. Claro. ¿Cómo fueron llegando y cómo fue que se dio la llegada? Porque todos tenemos la versión de ellos, ahora queremos tu versión. ¿Qué dicen todos? Que ya no les contestaba, ¿verdad? Que los dejabas en veído y... Los dejaban visto y que no sé qué. Pues, mira, ahora sí que todo fue, pues, paso a paso, ¿sabes? O sea, el primero que llegó a preguntarme qué onda con el estudio fue Lalo de Distinto Legado. Sí, sí, que fue el primerito, pero literal, o sea, el estudio estaba en Obra Negra, todavía no... Ah, sí, sí, sí. O sea, yo ya empezaba a hacer publicidad, este, de que ya iba a haber un estudio de grabación, entonces, pues, por ahí me... ¿Te contactó? Me contactó y... un día me buscó en el gimnasio, de hecho, ¿no? Al camarada nunca lo había visto en el gimnasio, nunca, 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 nunca. Y creo que no, no, no sé. Es más, es la única vez que lo había visto en el gimnasio el rey. No, mira. ¡Saludos, compa Lalo! Literal. Sí, sí. Yo estaba en el gimnasio y de repente, pues, llega el camarada, no, pues, yo soy el que te escribió, así, o sea, pues... ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me contestas? No, pero así con el compa Lalo. Sí, sí. Entonces, el compa Lalo me presentó a Pedrito también, a Pedro Sánchez. Pedro, saludos. Saludos para el compa Pedro. Este, pues, creo que de ahí fueron puros amigos como que en común. Y así fui conociendo a cada, cada agrupación. Este, pues, que de quién más te puedo compartir. Los raperos también, ¿sabes? O sea, de misma gente en común, amigos, por ahí que tenemos que les gusta patinar. Un saludo para mi compa Greñas, que él también fue. Sí, Greñas. Fue parte importante de, por ahí, presentarnos a los raperos también. Sí, ¿no? Entonces, pues, creo que con todos ha sido un poco diferente. Este, pero sí, sí fue una experiencia también muy chida, porque también es como que seleccionar o... Sí, más que nada seleccionar a personas, pues, con talento y apasionadas por la música. Sí, pues, es como que lo que se necesita, ¿no? Tener esa esencia. Claro. Y, pues, los resultados se dan. Teniendo eso, los resultados se dan. Sí, sí, sí. Y, pues, prácticamente con ellos es con los que se está iniciando este proyecto. Pero sí que es un camino un poquito complicado en cuestión de que, pues, hay mucha información que se desconoce. Sí. Pero, ¿sabes? Se va aprendiendo conforme van, este, subiendo ciertos sucesos. Pero, pues, ahí andamos topando con todos. Se va de todo, de todo se va aprendiendo en esta vida y en este camino, pues, porque, pues, así es esto, ¿no? O sea, nadie nace con toda la información y nada de eso. Todo lo vas aprendiendo en el camino y, pues, qué bueno que se, que se dieron todos estos sucesos, ¿no? Que, amigos, se fueron recomendando. Y, pues, se ha formado ahora sí que una familia. Se ha formado la familia aquí de 6440 en la cual, pues, todos, este, todos han aportado ciertas, este, bueno, muchas cosas. Claro. Música, música, porque hay mucha música. Y, pues, no sé, este, ¿qué más les puedes decir a ellos que ya están aquí? Pues, que le echen muchas ganas que se crean lo que están haciendo. Yo siempre les recalco eso, que es bien importante que se crean lo que están haciendo y que sean bien conscientes que solo ellos se pueden dar la vida que ellos merecen. Que tienen que trabajar por ello. Que no se tomen, este, en juego sus sueños. Yo creo que le pueden fallar a cualquier persona menos a ellos. Sí. En sus sueños, ¿sabes? Entonces, pues, yo creo que tienen que aprender a respetar, pues, su palabra. Respetar sus metas, respetar lo que quieren hacer y, pues, que le echen ganas. Porque, pues, está cabrón. Bien que saben que está cabrón. Sí, ya van viendo, ya van viendo porque el proceso que se lleva en cuestión de, de ahora el trabajo que se ha llevado en este 2020, ¿qué año estamos? En 2023. En 2023. En 2023, ya no sé ni qué año. No, no, fíjese nomás. ¿No es de que aquí con las fechas nos fallan? Aquí las fechas nos fallan. No, si les dijera, pero, bah, son detalles, ¿no? Bueno, entonces. Si a alguien le gusta mucho el 14 de febrero, ahí verán. Por ahí tengo un amigo que el 14 de diciembre, no sé qué dijo una vez. 12 de diciembre, perdón. Saludos, Fer. Y ya ven, les digo que no me distraigan. Ah, ya. Bueno, continuando un poquito, ya sabemos un poco de cómo naces 6440. Quién eres en tus inicios, cómo nace todo este gusto y el amor por la música. Y, pues, bueno, yo sé que de todo hay aquí dentro. De todo hay cosas buenas, cosas malas. Ojalá fueran menos las cosas malas que contar. Pero, yo sé que hay y que los va a ver y que, pues, de todo se aprende. ¿Qué nos pudieras platicar tú sobre alguna mala experiencia dentro ya de esto? De que ya tienes el sello. ¿Alguna mala experiencia que te ha tocado vivir? Ahorita vamos con las buenas también, porque ha habido buenas. Sí. Ha habido buenas. Pero vamos por las malas, para que nos sentí tan feo. Pues, malas experiencias, este, pues, yo creo que en este medio te topas con mucha gente que quiere sacar provecho de las personas que van empezando. Sí. ¿Sabes? Como que este modelo de negocio, este tipo de negocio se presta mucho para eso. Para personas que conocen mucho del tema. Si ven a alguien que, pues, no sabe qué show. Verde. La verdad se aprovechan mucho. Sí. Entonces, creo que es una de las malas experiencias que te topas con mucha gente, la verdad, sin palabra, sin valores. Sí. Este, hemos tenido algunas experiencias por ahí con, incluso, artistas, si te lo digo así, porque no son artistas, que buscan según colaboraciones, este, llegan a tratar algo, te piden dinero y después no contestan. Ah. ¿Sabes? Y que esa es la manera en la que operan. Sí. O sea, aquí, por ejemplo, quiero hacer un paréntesis para nombrar a alguien. Adelante, estamos. Así que. Este, y lo hago porque a mí se me hace algo bien, bien injusto, la verdad. Este, por ejemplo, que jóvenes que van comenzando, llegue alguien con un poco de colmillo, este, los emociona, les pide un dinero para hacer alguna colaboración con ellos. Sí. Y los estafo. ¿Sabes? A lo mejor para él, cinco mil, seis mil pesos que cobre. Un ejemplo. Para él no es mucho, porque, pues, a lo mejor ya cuenta con un poco más de solvencia o tiene los medios. Sí. Pero el hecho de operar de esa forma y aprovecharse de los jóvenes que van comenzando, la verdad, eso no es de una persona con valores ni palabra. Sí. Por no decirlo más gacho, la verdad. Sí, no, pero luego nos censuran porque ya ven que nos encantan. A veces. Pero saben que, no es cierto. Sí, este camarada tiene esa forma de operar, o sea, no somos los primeros que pasa esta experiencia. Este, por ahí hubo algunos videos en TikTok donde mencionaban a este sujeto, a este payaso, no te lo puedo decir. Sí, ¿no? Este, donde, pues, había hecho prácticamente lo mismo, aprovecharse de jóvenes. Sí, sí. Sí, el cabrón ahí anda subiendo estados de que está grabando en estudio y esto y lo otro, su ropita de marca y todo el vato, pero. Pero, pues. Patrocinado por los jóvenes, ¿no? Exactamente. Que van iniciando. Y que quiero pensar que con mucho trabajo ellos logran reunir la cantidad que les piden, que tú dices, son cinco mil pesos, pero cinco mil pesos para alguien que está posicionado no es nada, pero cinco mil pesos para alguien que anda al día o que va empezando en esto, realmente es un sacrificio muy grande y todo, ¿por qué? por querer cumplir un sueño y ese mismo sueño nunca se va a materializar por culpa de estas personas que trabajan de esta forma. No es un trabajo, es una estafa, ¿no? Se están abusando de la confianza ahí de estos muchachos que van empezando muy ilusionados de llegar a, de llegar lejos, pues vaya, ¿no? Claro, sí, o sea, imagínate, pues, tú que vas empezando, llega un artista que ya tiene colaboraciones a lo mejor con alguien ya conocido y, pues, te emocionan, ¿no? Te emocionan y todo, grabas, este, bueno, a lo mejor te pones a grabar tu canción, ¿sí o no? Sí, sí. Pero al final de cuentas no sé nada, simplemente dejan de contestar, te quedas endeudado. Muchos pudieron haber sacado el dinero prestado, ¿sabes? O sea, sí, no, pues, infinidad de situaciones que pudieron haber pasado para que ellos pudieran lograr ese, ese, reunir ese dinero, perdón. Y, bueno, si tiene usted duda de quién es, pues, yo creo que por ahí en las redes sociales, este, está. No, y se los digo, se los digo, se llama Haciel Layón, busca uno por ahí en redes sociales, él dice mucho que haga publicidad, publicidad de gratis, pero búsquenlo. Pues ahí está. Para que tengan cuidado más que nada, porque la verdad es un tema delicado y, pues, cuídense, cuídense de esas personas que... Sí, 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 no, pues, tenerlo en cuenta, ¿no? Quien vaya iniciando en esto no se deje como encandilar por estas situaciones, pero, bueno, ya tú sabes que el karma es el karma, este, todo se regresa en esta vida, nosotros, en este caso, continuar trabajando, continuar, este, haciendo lo que, lo que saben, lo que les gusta, lo que nos gusta, pues, vamos a seguir para adelante, ¿no? Claro. Y entre las cosas, porque saben lo que... No, ya, 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 suéltalo. Se me olvidó mencionar, se me olvidó mencionar, sí, a qué agrupación fue la que le pasó. A ver. Fue a los camaradas de Clave A.L. Oh, mira nomás. Sabe, por si el compa llega a ver esto y no se acuerda, fue a los compas de Clave A.L. O sea, que, pues, mira, al final de cuentas, Clave A.L. continuó su camino. Claro, o sea... El día de mañana, el día de mañana, ¿qué va a pasar? El día de mañana se estrena su sencillo. Claro, por cierto, para que lo chequen por ahí, se estrena mañana. Se estrena mañana su sencillo, este, Vida Solo Hay Una, para que sigan pendientes de ellos, porque, pues, a pesar de eso, porque sí, sí los desmotiva, sí, sí desmotiva a alguien con ese tipo de acciones, pero, pues, mira, aquí estamos y aquí vamos a seguir para adelante, ¿no? Exacto. Y bueno, ya, ahora sí, ya, suéltalo, ya, no nos censuran, no, pero ya suéltalo, nos están lastimando. No, no es cierto, pero, pues, saludos, igual, pues, la vida todo, todo cobra. Qué más, malas experiencias. Qué otra mala experiencia. Qué vivencias o qué cosas han pasado más alrededor. En eventos, en eventos sí han pasado dos, tres detallitos que, de repente, pues, no sé, uno cuenta con que, pues, puede ser, puede ser, este, pues, hemos tenido broncas de, de audio, de que, de repente, dejamos todo acomodado y a la hora de que nos unimos a los escenarios, nada suena. Saludos a, eh. Hemos tenido, hemos tenido que nos adelanten las presentaciones sin tener nada conectado. Saludos, chavo. O sea, ya me ventilaron a mi ingeniero de audio y de cámaras, pero así es, una vez pasó. No, así es. Ojalá un día nos platique esa anécdota aquí en, 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 en posteriores, este, porque fue, fue muy divertido, realmente, fue, fue un errorcito. Es que, es que son errores que, la verdad, pues, primeras veces que uno, pues, tiene presentaciones y no contemplas todo lo que puede llegar a pasar, ¿sabes? Ya hasta en el momento es como que, es este detalle, hay que resolverlo y ya. Sí, mira, hasta se escondió así, eso, chiquito. Sí, pero así, ¿qué otra experiencia, mala? Pues, yo creo que, en general, lo, lo más gacho, por así decirlo, es que yo noto que hay muchas personas que se pueden aprovechar de, de los artistas que van comenzando. Entonces, pues, me salgo un poquito del tema, pero, este, la empresa cuida mucho eso. Sí. Sí, sabes, cuidamos mucho, pues, prácticamente el, que el artista sepa qué es lo que está haciendo, qué es lo que está negociando, o sea, cómo se tienen que mover, aconsejarlo de una buena forma, o sea, yo siempre he dicho que aquí los artistas, pues, trabajamos en sociedad, ¿sabes? O sea, ellos tienen que, pues, conocer muchas cosas para que, pues, a ellos les vaya bien, a mí me va bien, ¿sabes? Sí, pues, es trabajo en equipo, o sea, prácticamente es trabajo en equipo, así es como yo digo. Sí, sí. Si ellos trabajan bien, pues, nosotros obviamente trabajamos mejor, ¿sabes? Claro que sí. ¿Ya te vas? Ah, perdón. Bueno, otra cosita que también quiero recalcar es que nosotros trabajamos, pues, con profesionales, ¿sabes? No es como que nosotros digamos, ah, yo conozco un poco del área, yo voy a hacer esto, nada. Ya lo googleé. No, 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 no. Ya lo googleé, ya lo puse en Wikipedia. Sí, pues pasa, ¿no? Que a veces se descargan ahí los machetes de los contratos. Ay, perdón. No, 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 sí pasa, sí pasa, sí pasa, créeme. Sí, no, no. Ahí tenemos, este, algunas experiencias con algunos, este, alguna agrupación que llegaron con el contratos medio, medio malhechos, medio chistosos, pero bueno, aquí la finalidad es que nosotros trabajamos, pues, con, con personas que están en el, en el negocio de la música, ¿sabes? Con experiencia, contamos con abogados, contamos con agencias de marketing, agencias de publishing, o sea, prácticamente andamos bien equipados, bien equipados. Eso es dentro de los servicios que se dan dentro de aquí de 6440 Records, algo, algo muy completo, ¿no? Algo muy completo. Ah, qué manioteadera, ahora traen todos allá atrás, ya perdí una disculpa, una disculpa, este, ya no los voy a hacer enojar, perdón. Pues muchachos, estamos llegando a la mitad del programa, es hora de un pequeño breve comercial con los patrocinadores que un día, un día va a haber patrocinadores. Hacemos este pequeño espacio, un corte y ahorita regresamos, que se pone bueno. Pues estamos de vuelta después de este pequeño corte comercial, sin patrocinadores, pero pronto vas a tener patrocinadores. Y pues bueno, en lo que nos quedamos, pues ya sabemos, las malas vivencias, ¿no? De todo ahí, en esta vida, te topas con gente buena, con gente mala, los malos, pues, ahí ustedes, ahí nos vemos. Pero ahora, cuéntanos un poquito, ahora esas buenas vivencias, esas buenas experiencias con las que te has quedado a lo largo de esto, desde que inicia, ¿no? Desde que inicia 6440 Records. ¿Cuáles han sido esas vivencias o buenas experiencias con las que tú te quedas? Personalmente, pues prácticamente estoy cumpliendo mi sueño de niño, ¿sabes? Sí. Independientemente de una u otra forma, me acabé dedicando a lo que me apasiona, lo que amo a hacer. Entonces, ¿esto ya no es trabajo? No. O sea, esto es algo que yo puedo estar haciendo todo el día. Sí. Sí me puedo llegar a cansar, a nefastear un rato, pero me duermo un rato y regreso con ganas para hacerlo. O sea, hablando personalmente, creo que estoy cumpliendo un sueño. Y se siente bien chingón saber que estás ayudando a más personas a cumplir su sueño también. Sí, eso es lo importante, lo que te motiva. A mí eso me tiene bien motivado, la neta. O sea, yo creo que, pues, como todos los que andan de, pues, ¿cómo se puede decir? De empresarios o de, no, no es la palabra, ¿cómo se llama? Emprendedores. Pues que andan de emprendedores, conocen el, pues, el camino y lo difícil que puede ser al principio, como un proyecto que, pues, nace de tu cabeza, pues, a lo mejor al principio nadie, pues, lo ve como que real o no, no hay el apoyo a lo mejor que uno quisiera, ¿sabes? Es un sueñillo allá. Sí, o sea, lo ven, lo ven como algo muy imposible. Espera, espera, espera. Ya nos están manoteando diferente allá atrás, ¿eh? Pero, pero es cierto, es cierto, o sea, hay gente, ¿no? O sea, no, no me refiero como que todas las personas, pero sí son muy pocas o son contadas las personas que, que te apoyan desde un inicio, ¿sabes? Los que creen. Los que creen en ti también, entonces, pues, son cositas que, pues, se presentan, pues. Sí, ¿no? Pero bueno, lo que vamos, la verdad, pues, sí, yo me siento muy orgulloso de lo que estoy haciendo, me siento muy orgulloso de mí, me siento muy orgulloso de mi equipo, que de hecho, pues, tú eres parte de mi equipo, Chavo. Sí, sí, aquí estamos. Mi novio Marisol, que ella, pues, ha estado en este, en este proceso, me ha ayudado un chingo, la verdad, desde que iniciamos con el estudio, desde tener varios contactos, o sea, la verdad, parte muy de todo eso. Fundamental. Exacto. A ver si, pues, para mi director, para que no se agüite. Razón de Peña Nieto también, Pati. A ver si se animan a pasar para que me saluden, para que se despidan, ¿no? De esta, de este programa final de, de la primera temporada, que ahorita les damos detallitos. Pero, entonces, esas son las, las experiencias buenas con las que tú te quedas, personales. Personales, y pues, ya, de lo que es el proyecto, pues, los chingones que te topas con mucha gente, pues, que hace arte. Sí. ¿Sabes? O sea, he siempre dicho que las personas que hacen arte, tienen magia, güey. Tienen magia, la neta. La neta, o sea, y está bien cabrón juntarte con gente que van como por un mismo camino, que están enfocados en una cierta meta. Sí, un mismo objetivo. Sí, ¿sabes? Entonces, eso está bien chingón, conocer gente apasionada. También, pues, conoces, no sé, personas que no crees que en tu vida vayas a conocer, ¿sabes? Desde ir a un programa de televisión, conocer a raza que, pues, ya está en ese ámbito. Posicionando. Desde salir en la radio, ¿sabes? Poder presentar a alguien a la radio, entrevistas, o sea, poder presentarte en conciertos. Tú sentir la adrenalina de preparar un concierto. Un show. ¿Sabes? O sea... Escuchar que traen tu música. Escuchar que traen tu música, güey, eso está bien chingón. Sí, ya cuando un desconocido pasa con la canción que tú produciste, que alguien que la hizo, que tú sabes quién la hizo, siento que es el momento como que dices, lo logré. Sí, 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 no, escuchar en la radio también, la siente muy, muy, muy chingón. Y, pues, más que nada, yo con lo que me quedo es que, la neta, pues, es que uno es bien feliz haciendo lo que le apasiona. Sí. ¿Sabes? Jamás lo vas a ver como un trabajo así como comentabas y creo que eso es lo más chingón, que aquí hay un ambiente de trabajo muy... Muy chingón. Muy bueno, es prácticamente, como te digo, trabajo en familia, es muy creativo todo, entonces, pues, está muy chido el ambiente. Está muy chingón. Sí, no. No, pues, qué bueno que tengas esos buenos momentos, ¿no? También sé que hay más, pero, pues, obviamente no nos va a dar aquí los, los, no sé cuánto tiempo nos quede. O no me acuerdo porque la neta es un poco olvidadizo, pero... O no se acuerda, pero... Ya, no, es normal, a lo mejor, y también por eso nunca contestamos, se lo iba a contestar, pero muchachos, no se preocupen, ya estamos aquí todos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, bueno, pues, eso, eso es de lo que tú te quedas. Ahora, pues, si nos puedes platicar un poquito más sobre qué viene para 6440 Records, qué es lo que, qué es lo que nos espera ahora, de ahora en adelante, ¿no? ¿Qué más viene? Es que es la duda, la pregunta, todos tenemos. Pues, ahora sí que como todos dicen aquí en la entrevista, se viene mucha música. Y aquí está quien dice. Muchos videos oficiales, muchos videos en vivo, se vienen entrevistas, material de entretenimiento, bueno, hay algunas dinámicas para que la gente por ahí nos esté apoyando. Bueno, pues, ahorita más que nada es dar a conocer el proyecto, porque es un proyecto nuevo. Llevamos aproximadamente, ¿qué será? Casi tres años, vamos a cumplir tres años, pero apenas iniciamos a aventar la música en este año. ¿Por qué? Porque, pues, todo es un proceso. Sí, no me imagino, o sea, el conformar, realmente espero algún día podamos mostrar qué hay en el estudio, porque realmente es una infinidad de aparatos que te quedas tú y este pa' qué es, ¿no? Hay muchísimas cosas con las que aquí se hace todo esto que es magia. Realmente la música es magia, es algo muy, muy, muy bonito. Realmente, este, sigo sin acordarme como decía el refrán de la música, es el alma de la qué. A ver si alguien aquí se acuerda. Ah, acuerda. Pues a ver si alguien lo dice, porque desde ayer, no, desde la semana pasada estoy con esa duda, pero bueno, lo vamos a pensar. Ah, mira, ahorita el ingeniero se va a despachar esa frase. No, viste la voz, caray. Sí, no, pues por eso tenemos aquí a nuestro amigo Chavo Aldaura. Pero entonces, continuando con la pregunta, ¿qué es lo que viene? ¿Viene más música, videos oficiales, videos en vivo, material, contenido, todo? También, pues, algunos talentos nuevos, pero ahí quedamos a presentar más adelante. Viene más música y más talentos, más géneros. Quiero pensar que dentro del mismo regional mexicano, pero creo que algo que no está todavía aquí dentro. Exacto. Ya les avisaremos, ya les avisaremos. Va a ser un nuevo concepto, pero estoy seguro que esa música les va a gustar. Les va a gustar nada más lo que se consume aquí en la región. Sí, recalcarles mucho, una vez más, este es un proyecto que va empezando, entonces, pues prácticamente la única fórmula que nos vamos a conocer es, con su apoyo, ¿cómo? Compartiendo. Si nos quieren apoyar es la forma en la que pueden ayudarnos, compartiendo. Obvio, si pueden hacernos el gran favor de suscribirse al canal de YouTube, pues, no. Sí, ¿no? Y aquí, para que no se pierdan todo lo que viene. Sí, o sea, y pues prácticamente con eso, porque sí es bien importante, pues, dar a conocer el proyecto. No, es que un día vamos, bueno, vamos a poner una cámara de aquí para allá para que vean cómo los traemos. Pero está muy bien, ¿no? Vienen más cosas. ¿Cuál es la meta? ¿Qué meta tienes? Seguir con nuevos talentos, apoyar a la gente que va empezando, ¿qué es lo que tienes tú en mente en estos? ¿Un nuevo objetivo, por ejemplo? Pues prácticamente es posicionar la música que estamos por aquí produciendo. Que esta empresa se haga conocida a nivel nacional e internacional también. Sí. Lo que yo más quisiera es trabajar con Sony Music. Aquí es que Sony Music, si me ven. Saludos. Aquí se puede hacer algo. Contrátenos. Sí, y más que nada también poner el nombre de Periván, de Ramos en Alto. Sí. Esa es una de las cosas que, pues ahorita de las metas a cumplir. Posicionar entonces todo, todo esto que es la música, nuevos artistas, quien llegue, quien llegue aquí a las puertas de 6440. Pues creo prácticamente es eso. Sí. Sí, sabes, o sea. Sí, vamos paso a paso. Sí, es que esto prácticamente es de mucha planeación. Ya con el equipo tenemos planificado prácticamente todo el año. Sabes, pues. Tú lo sabes. Sí. Tú lo sabes, güey. Tenemos todo el año, entonces, pues prácticamente va a ir saliendo música poco a poco. Poco a poco. Y pues obviamente las dinámicas que se hagan ya con, en este caso, nuestros seguidores, pues ahí nos irán diciendo cómo actuar, qué canción lanzar, ¿sabes? O sea, el chiste es hacer algo bien dinámico con nuestros seguidores. Sí, tratar de involucrarlos un poquito más porque al final de cuentas ellos van a ser quien van a consumir todo esto. Exacto. De la música, ¿no? Y pues ahora sí que el cliente es lo que pido. Este, bueno, pues ya tenemos, ya tenemos, tengo hambre. No, este, pues bueno, ya tenemos a grandes rasgos, ¿no? Todo lo que hay detrás de, desde dónde se origina, cómo nace la idea, cómo empieza, quiénes llegan, a quiénes está abierto este, este, este espacio. Este, pues bueno, pues ahora sí que, pues no hay más, no hay más, más que decir ahorita de momento, en cuestión de, de lo que viene, pues de lo que viene, ¿qué viene? Pues ya sabemos, más música, ¿no? Más música. Este, acá me dicen que no sale el refrán, pero pues un día va a salir. Para la siguiente temporada se los ponemos. Ah, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la frase? La música es para el alma, lo que la gimnasia para el cuerpo. Ah, mira. ¿Sí era así? No sé, pero suena bonito. No sé, pero se escuchó chico. Pero suena bonito. Frase celebre de Platón. Platón. Oh, el amigo Platón, saludos. Un abrazo para Chavo. Nuestro ingeniero, que aquí se, que se anda. Ingeniero y filósofo. Ingeniero y filósofo ahora, ahora en eso. Pues bueno, de momento, pues vamos a, a, a dar ya por terminada esta, esta primera temporada, de algo que realmente no, no lo esperábamos, no esperábamos la reacción de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a todos, a los que se suscribieron, a todos los que por ahí nos comentan, le dan like o visualizan esto, ese tipo de contenido que realmente fue un experimento y resultó, resultó el experimento, nos vamos con un buen sabor de boca, a ver si no me alburíe, este, pero, pero pues muchísimas gracias. No queda más que agradecerlos, Christian, a ti agradecerte por, por el lugar, ¿no? Por las ocurrencias que a veces se nos, se nos dan y por, pues ahí está, dice, ¿no? No, ustedes échenle. Todos modos aquí, este, muchísimas gracias por eso, por el espacio. A mi ingeniero de audio y de cámaras, que siempre lo andamos desquiciando. Muchísimas gracias aquí a Marisol, que nos hace el honor de, de volver a estar por acá, porque ya se nos había perdido. Pero aquí están, ¿no? Es el equipo, el equipo que, que estamos aquí, este, haciendo esto, esto posible, ¿no? Y yo también, pues quiero, aquí enfrente de todos, pues hacer un agradecimiento a mi equipo, que aquí es Eduardo, Chavo y Marisol, que sin ellos, la verdad, este caos que está aquí no tendría ni pies ni cabeza si no es por ellos, la verdad, porque, pues ellos son pieza fundamental en todo lo que se está haciendo. Si este proyecto es lo que es, es por el equipo. Así que, pues, muchas gracias a todos. Pues ahí estamos, este, son un poco penosos, no, no quieren salir en cámara, o si quieren salir, vénganse, vamos a despedir el, 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 el programa como se debe. Espérame, también otra cosa. Antes de, ¿no? ¿Por qué? Ah, sí, nos falta algo, nos falta algo. A ver. Vamos, échale. Es que a lo mejor es lo mismo que yo. No creo. Ok. Las redes sociales. Ok, ok, ok. No, pues yo quiero también hacer un agradecimiento, este, para mis papás. Mis papás. Porque ya sé que lo van a ver. Sí, no, pues, ya sé que lo van a ver. Qué chido que están, están en el pendiente de las ocurrencias de aquí, ¿no? Sí, sí, porque si me ocurre, si algo mal era. Sí, y por eso se contuvo, güey. Sí, y por mí yo. Ay. Le van a agarrar las orejas. Ah, no es cierto, pero sí quiero, pues, a ellos más que nada agradecerles de corazón, ven que siempre me han apoyado, o sea, yo nunca me acuerdo que cuando se trata algo de música me hayan dicho no, o no puedes, o nunca me han limitado en eso, ¿sabes? Desde el morrito de 14, 15 años, incluso yo creo que más chiquitillo, que necesitaba una camioneta para mover los instrumentos y todo. Sí. Y me la soltaban, ¿sabes? O sea, siempre me han apoyado siempre, entonces es un agradecimiento. Para ellos, porque pues también, esto que se hace es también por ellos y para ellos. Ah, muy bien. Pues ahí está, ¿no? Ay, qué momento, ¿no? Pero sí, no, pues siempre importante, ¿no? El apoyo de los papás. Claro, claro. Pues aquí está el ejemplo, está, está, pues que se está materializando todo este sueño. Y gracias a ellos por todo, por el apoyo. Claro. Por todo lo que te ha dado. Por los regaños también. Sí, esos también cuentan, o sea. Sí, sí, demasiado. Igual, no sé, todas te regañen, pero síganos regañando. Sí, de vez en cuando, de vez en cuando. De vez en cuando, no, pero es lo de todo y es lo de los papás, es el rol de los papás y pues sin ellos uno a veces no puede estar donde ahora está, ¿no? Así es. Pues ahí está, este, pues qué, ah, las redes sociales, las redes sociales. Este, pues, ¿qué dicen? Si gustas ver tus redes sociales o las de, las que siempre digo mal. Ah, pues más bien vayan a 6440R, que es la página del sello discográfico. Por ello vamos a estar compartiendo todo, 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 todo lo que vamos a estar haciendo. En Instagram. En Instagram, este, en TikTok, igual es TikTok, estamos igual como 6440R. Entonces, en YouTube, también el canal está como 6440R, ustedes pongan 6440. Sí, pues igual, siempre se comparten los links en las historias de Insta y pues ahí estamos. Ahí estamos en Facebook, Instagram y TikTok, son las redes que más utilizamos, entonces estén bien atentos ahí porque prácticamente nuestra plataforma donde mantenemos informados a todos es Instagram. Desde Instagram es como la central. La central, o sea, ahí es donde estamos compartiendo todo. De ahí sale todo y pues todo. Y pues ahora, después de ocho episodios, quiero yo decir, las redes sociales desde la casa 6440, sin equivocarme, lo pueden buscar así, o la guión bajo, casa guión bajo 6440. Así mero estamos. Y lo logré después de ocho episodios. Este, de estarlo repitiendo en mi cabeza tanto. Pero pues así es esto, ¿no? Así es este show. Este, de eso se trataba. Este, pues ya. No me queda más que agradecer. Agradecer a todos ustedes, a todo el equipo que está detrás, a todos los que forman parte de 6440, a todos los que estuvieron aquí. Nos hicieron el rato muy agradable. Tuvimos muchas experiencias. Este, conocimos muchos de ellos. Clave AL, a Pedro Sánchez, a Grupo FL, a Distinto Legado, Alto Estilo, Trap Boy, que estuvo la semana pasada. Cristian Herrera. Cristian Herrera, que estuvo la semana pasada. Y para quien más vaya viniendo. Así es. Para los que vengan, pues ya esperemos una segunda temporada. Que lo vamos adelantando. Estén pendientes de las redes sociales. Porque se viene una segunda temporada de Desde la Casa 6440. Pues más. No me queda más que agradecer nuevamente a todos. Ahora sí que infinitas gracias a todos los que hicieron posible esto. Y pues nos vemos la próxima. Saludos. Saludos.